Hemos empezado con la idea de lo transpersonal. Y esa idea, lógicamente, es que tú estás en tu persona, estás en tu cuerpo, estás en tu vida, estás en tu culebrón, pero que ese culebrón está metido en algo mucho mayor. Porque es como un entrelazado de culebrones y de cosas que se interconectan entre sí. Es como un tejido, la vida es como un tejido, pero es un tejido perfecto en que el culebrón de uno se unifica al culebrón del otro, haciendo historias y que tu historia es justo la historia que te toca trabajar en esa vida. No hay nada fuera de lugar. El tejido es perfecto. Esa es la idea básica, la idea transpersonal, que hay algo mucho mayor que está determinando el culebrón que tú estás viviendo en cada momento. Y que ese culebrón es exactamente lo que tu alma ha venido a vivir y lo que tiene que vivir. Tú puedes aprovechar la ocasión y aumentar tu conciencia o no. Entonces, ¿cuáles son las trabas a ese desarrollo? Porque nuestro desarrollo es infinito, no acaba nunca. Hemos hablado de la idea del infinito. La verdad es el infinito. Por lo tanto, no hay dónde llegar. Hay que caminar, como dice el poeta. Hace el camino andando. Lo que ocurre es que en ese caminar tenemos piedras, tenemos trabas, tenemos cosas que nos dificultan el caminar. Esas son las que vamos a tratar. La facilidad del caminar, la gana de caminar, la facilidad de atravesar obstáculos, bienvenido sea. Pero vamos a ver aquellas piedras en que nos tropezamos una y otra vez. Y esas piedras son grabaciones de memorias que están en nuestro inconsciente y que están tiñendo nuestro camino. Eso ya lo hemos visto. Y hemos visto cómo neutralizar eso. Cómo quitar de nuestro camino esas piedras. ¿Cierto? Bien. Y ahora estamos viendo un método práctico eficiente para en tu día a día ir recibiendo información del mundo. Desde el mundo que es un espejo tuyo. Porque como ya hemos hablado, solo existes tú. Tus sentidos te dan la información por todo el proceso es interno. Y según los filtros que tengas, las ideas que tengas, o sea, en una palabra, el programa que tú tengas vas a procesar esos estímulos de una manera o de otra. Entonces, todas las ideas que nos están de alguna manera limitando son las que tenemos que apartar de nuestro camino. y hay verdades absolutas. Aquí esta mañana ya hemos visto que ella defendía una verdad absoluta, por ejemplo, la responsabilidad. Ya hemos visto en detalle todo lo que trae eso. Porque tu verdadera responsabilidad es contigo misma y nosotros ponemos otras cosas y otras personas por encima de nosotros. O sea, el mejor ejemplo que puedes dar a tu hija es tú estar tranquila y feliz. No hay mejor ejemplo ni mejor discurso. Entonces, esa es la finalidad de aprovechar ese mundo maravilloso que hay ahí y disfrutar todos los caminos infinitos además que vas a tener que recorrer. ¿Y cuál es la herramienta más fácil de descubrir tus puntos oscuros? De descubrir aquello que no ves de ti misma. ¿Cuál es? El espejo. El espejo, o sea, la proyección. Darte cuenta que tú estás proyectando en el mundo todos los contenidos que son el qué al final. El conjunto de tus ideas. Es como que haces un cóctel con todas tus ideas, exprimes y el jugo que sale es el resultado de todo ello. Entonces, hay muchas ideas que están ordenadas, que están colocadas, que están acordes a las leyes universales. Otras que no. Cuando estás distanciada de la ley universal es aquel ejemplo que estás delante de un manzano y dices que salgan peras. Puedes estar toda la vida, no van a salir nunca peras. ¿Por qué? Porque estás fuera de una ley universal. Por eso es tan importante encajar en la ley universal, encajar en la vida. porque la vida tiene sus leyes. Todo está ordenado. Ya hemos dicho que es una mezcla de caos y estructura. Entonces, tus juicios de valor son importantísimos porque son los que mandan en tu estructura de pensamiento, en tu programa. Aquello que tú dices, mira, todo lo demás lo puedo cambiar, pero esto no. Esto es así. Verdad absoluta e indiscutible. Un juicio de valor. Como el mejor ejemplo es la responsabilidad que hemos visto. Para el mundo la persona responsable es aquella que hace todo muy bien, pero la verdadera responsabilidad ¿cuál es? Contigo misma. Tú eres más importante que cualquier cosa. y si asumes esa responsabilidad todo lo demás encaja solo. Vienes solo y viene además sin esfuerzo. Entonces, juicios de valor. Hay que tener en cuenta y por eso hicimos antes el ejercicio de las ventanas. ¿Por qué? Porque tú estás juzgando según tu programa estás mirando por una ventana, pero el otro tiene otro programa y mira por otra ventana. Y es el conjunto de todo ello que es la verdad. No hay una verdad parcial. Tú siempre estás viendo una verdad parcial. Porque si todos venimos del mismo origen, todos tenemos la posibilidad de mirar todas esas puertas, todas esas ventanas. Y por lo tanto somos capaces de cualquier acción. Todo depende de cómo se ha estructurado en tu culebrón las experiencias para que tú tengas determinadas creencias. Según eso vas a actuar, según eso vas a hacer, según eso vas a vivir. Y, claro, tú juzgas al otro esto lo hace mal. ¿Qué sé yo? un violador a los juzgas. Pero si tú hubieses tenido la experiencia de esa persona puedes haber tenido la misma reacción que esa persona. Porque todo es un acúmulo de experiencias que van formando esa personalidad. Eso no significa que te parezca bien. Eso no significa que vayas a hacer lo mismo pero significa que no lo juzgas. Que lo ves con la neutralidad que hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque sabes ya que todo viene como consecuencia del cóctel de experiencias que toca vivir a una persona. Esa es la formación que va a formar su personalidad y por lo tanto su manera de pensar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¡Qué maravilla! Por eso atribuimos una virtud o un defecto. Volviendo a la idea de la responsabilidad. Ser responsable es una virtud. Depende. Si te estás olvidando de ti completamente ya no es una virtud. La virtud es un defecto porque tu primera responsabilidad es contigo. Y solemos poner todo antes que nosotros. Lo que hablábamos también antes de tu relación con los otros. Que muchas veces estás más atenta al otro que a ti porque quieres el amor del otro la aceptación del otro. Cuando se trata de que tú te aceptes y que realmente actúes de acuerdo a lo que es real en ti lo que es verdad en ti y con esa idea de que nos quieran que nos acepten de agradar la idea de agradar muchas veces tú te distancias de tu naturaleza verdadera. Entonces estás continuamente sintiendo un vacío dentro de ti porque no estás actuando de acuerdo a tu naturaleza. Por eso en esas técnicas que hemos hecho en que hemos soltado algo siempre acabamos ¿cómo? Recogiendo algo que es auténtico y genuino tuyo. Por eso es como volver a ti hasta que acostumbras tu cuerpo no a estar en un estado de nervios ni de tensión sino de acuerdo a tu naturaleza y siempre en un estado de bienestar y de tranquilidad porque ese es tu estado natural. ¿Está entendido eso? y depende en gran parte ese bienestar ¿de qué? De tus juicios de valor y lo que tú consideras una virtud o un defecto. Y eso es el programa el programa que dirige tu vida. Ya te digo si tú naces en otra parte del mundo los valores serían a lo mejor completamente distintos. si tú naces una familia de ladrones tú no robas porque eres tonto porque eso es la creencia en una familia normal es lo contrario ¿no? Pero el juicio de valor es el que dirige tu vida completamente. Imagínate en las relaciones personales lo que hablabas antes de si estás enamorado alguien decía antes claro tú estás creando una imagen y proyectándola sobre esa persona y claro es ideal pero es una proyección tuya luego con el paso del tiempo empiezas a ver aspectos que no encajan en tu proyección en tu imaginación en la figura que proyectaste sobre aquella persona y entonces empiezan los problemas porque tú cuando estás enamorada no estás viendo a la otra persona estás viendo tu imagen y tu imagen que encaja perfectamente en tu carencia estás queriendo que el otro sea el príncipe encantado la princesa encantada cuando realmente está todo dentro de ti por eso dos personas que realmente tienen un amor maduro no están enamoradas enamorarse es muy gustoso por eso nos gusta todo pero es una especie de enfermedad siempre hay uno que defiende el enamoramiento pues no es mucho mejor estar enamorado de la vida porque si porque si estás enamorada de una persona estás usándola no tiene que por qué la vida compartida es más hombre no estoy contra la vida compartida estoy contra la idealización que has hecho de una persona que luego al final va a ser una frustración si ves si eres suficiente madura vas a ver al otro no vas a ver tu proyección y a lo mejor el otro tiene un aspecto que te encanta y 25 que no te gusta nada pero puede el amor y si puede el amor vas a aceptar todo lo que el enamorado no el enamorado idealizó un personaje pero eso con 20 y pocos enamorados no tiene edad no tiene edad pero da igual ya es más madurez ya la que habla así que puedes ver pues un amor maduro querida mía no es un enamoramiento el enamoramiento pertenece a la adolescencia en que idealizas maravilloso muchas veces tienes 70 años y el adolescente sigue ahí y entonces vamos a enamorarnos mira no yo tengo 27 no pero el caso no el caso o sea puedes encajar con alguien y puedes caminar con alguien claro que sí y sientes cosas no tanto con 20 y tantos pero sí que estas cositas que que favorece al a la piel es muy gracioso porque siempre aparece alguien defendiendo el enamoramiento no estoy hablando del amor estoy hablando del enamoramiento es otra cosa eso yo ahí sí que no discuto ah vale muy bien porque el amor es otra cosa el amor es lo que estoy diciendo me gusta ese aspecto pero me gusta el amor que siento me hace aceptar y ser tolerante con los aspectos que no me gustan eso es amar lo otro es crear una idealización ves por eso tú creas un personaje según tus anhelos porque nosotros partimos ¿de qué? de una mentalidad de carencia equivocada porque ya hemos dicho que podemos invocarlo todo está todo disponible el 7 tiene todo disponible pues entonces invoca y ama porque lo tienes recuerda los deditos si lo ves es que lo tienes entonces vamos a salir de la mentalidad de carencia tú tienes todo y la persona que tú escoges para vivir contigo caminamos juntos de la mano pero no yo apoyada en ti pesando sobre ti diciendo tú me tienes que hacer feliz yo soy feliz y opto por caminar juntos eso es amor enamoramiento es tienes que ser como yo quiero para tú llenarme entonces todas esas esas proyecciones las proyectamos muchísimo cuanto más íntima la relación más proyección hay por eso la pareja es complicada porque sale todo o sea el amor es una cosa tan fuerte que sale todo lo que no es amor y te da una ocasión maravillosa de progreso pero muchas veces nos liamos ahí en ahí entonces aquí estábamos hablando de los compis energéticos que es diferente es como personas que tú te sientes como en casa con ellas ¿por qué? porque tienen una frecuencia energética parecida a la tuya algo familiar en la familia hay una frecuencia común luego cada uno tiene sus peculiaridades pero hay una frecuencia común entonces de repente alguien te parece muy familiar ¿por qué? porque su frecuencia se parece a la tuya por eso puedo compartir con ella una que tiene una frecuencia muy distinta no encuentro nada para compartir con ella porque está en otra faja en otro nivel en otra historia puede ser más alto más bajo más otro en cambio estamos en un nivel parecido encontraremos mucho que compartir vamos a ser compis y eso es lo que buscamos buscamos el compartir tenemos ese afán de pertenencia tan grande porque en el compartir nos enriquecemos no somos animales para vivir aislados somos para vivir en congregación entonces ya hemos hablado de la idealización como inventamos porque de la misma forma que inventas al príncipe encantado inventas muchas otras cosas has tenido una bonita temporada en un lugar y ya idealizas el lugar y pasa lo mismo ese lugar tiene cosas buenas y tiene cosas menos buenas entonces es tu interior el que va a determinar lo que realmente vas a ver fuera volvemos a lo del programa el programa que está aquí te va a condicionar a verlo de una manera o de otra ¿está claro? muy bien el idealizado también juega su parte claro el enamorado que tú estás ahí el otro está encantado de la vida también o sea que te ayuda a entrar en la idealización porque te encanta que te admiren que te quieran que tal pero volvemos a la mentalidad de la carencia si tú te quieres si tú te apoyas si tú estás pendiente de ti que el otro esté o no pendiente de ti no importa no es tan importante en cambio si tú no te valoras y estás buscando la valorización fuera nunca te va a llenar ya puedes sacar todo lo que de títulos de éxitos de no sé qué y nunca va a ser suficiente porque tú no te lo crees en cambio si tú no te lo crees haces de todo algo que te nutre por eso es tan importante lo interno y por eso el juicio es tan importante ya digo puedes idealizar fases de la vida pero eso pasa mucho una persona que tiene una infancia muy feliz por ejemplo ¿verdad? entonces hay una niña que nunca crece ahí dentro porque no quiere soltar aquello lo que tú decías no suelta lo viejo para que no entre lo nuevo y así idealizamos y huimos de la realidad cuando la realidad es lo más rico de todo o sea la realidad tal como es es mucho más rica que cualquier imaginación una vez hicimos un ejercicio que era una persona y había uno que se inventaba una historia y otro que contaba una historia real pues la real era siempre mucho más interesante que la inventada y el otro tenía que decir cuál era la inventada y cuál era la real entonces la realidad es absolutamente fantástica y cuando haces un cambio interno y lo ves como se plasma ahí fuera es que es maravilloso en cambio la historia inventada suelen siempre tener las mismas pautas por eso ojo con la idealización ¿por qué? porque crees a veces que no eres feliz porque no has alcanzado aquel ideal cuando aquel ideal como hemos visto antes es solo una compensación de algo que te ha pasado en el pasado y entonces pasas una vida infeliz porque te pusiste una meta que no es la meta porque la vida sabe mucho mejor que tú lo que te conviene si desde luego pero sigues tu impulso si tienes un impulso hacia algo no es casual está respondiendo a algo pero nosotros no ponemos la idea la intención en el impulso sino en el resultado es el resultado que hay que soltar tú sigues tu impulso quiero qué sé yo conseguir aprobar un examen para ser funcionaria de no sé qué y estudio y fallo tragedia o iba a ser infelicísima en aquello tú qué sabes pero sigues tu impulso pero sueltas el resultado eso es una clave de felicidad absoluta no me reprimo sigo mi deseo porque el deseo es el motor pero no con un resultado fijo porque muchas veces la gente pasa una vida infeliz porque había hecho un plan de vida que no sale cuando el plan de vida que le ha salido es perfecto eso es lo que hablábamos antes del ego el ego cree que sabe y no sabe por eso si te dejas llevar por la vida y la aceptas chico es que es espectacular bueno entonces esa es otra tú creas la imagen ideal luego la persona no es aquello que tú has creado porque esa es tu imagen y luego te sientes frustrada y el dedito sale para afuera y cuando el dedito sale para afuera ¿qué hacemos? perder el tiempo porque es energía mal gastada es como si estás en punto muerto y aceleras gastas toda la gasolina y no ha salido del lugar así que culpabilizar fuera es pérdida de tiempo por eso el dedito vuelve no para culpabilizarte sino para mirarte y ordenarte porque todo es una falta de orden en el fondo o sea te responsabilizas de haber creado un ideal del otro y eso te pasa con todo no solo en parejas también te pasa con amigos con tus padres mi ideal de madre y tu madre es perfecta como ha sido porque en ese programa de ella están los temas que tú tienes que tratar de ella y de él o sea no son casuales es energético lo decimos siempre la frecuencia energética que va a traer a ti aquello que corresponde a aquella frecuencia punto no juzguemos que es bueno ni es malo es perfecto porque es lo que te toca puede gustar o no gustar doler o dar placer pero es perfecto si eso consigues integrarlo en tu vida ya estás viviendo otra realidad completamente ¿no? y como digo la idealización comienza ¿dónde? con las figuras parentales como decía Chesterton cuando era pequeño mi padre era la monda la repera no había nadie mejor que él cuando llegué a la adolescencia era un carca y un pesado y un anticuado y cuando maduré vi que era un ser humano entonces claro es así empieza la idealización con las figuras parentales ¿por qué? porque el niño ve a los padres como todopoderosos porque son su modelo el modelo el modelo que ellos que tú integras además es una ley natural siempre vas a integrar ese modelo no hay niño que no pueda integrar al padre a la madre o la figura que le cuidó ¿no? bueno entonces eso es la progresión del ser humano si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas uno visitar nuestro canal de youtube máster de desarrollo personal dos compartirlo con tus familiares y amigos en redes sociales y tres suscribirte a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando pensamientopositivo.org y la información o si te ha gustado no 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 si te ha gustado